En las murallas altas de Jericó, el pueblo marchaba con fe y devoción Las trompetas sonaban, el arco avanzaba y el muro temblaba con cada nota dada Los siete días pasaron, la espera se hizo larga Pero la promesa divina no se desfalecía Los colofones latían al ritmo de la música Y la ciudad aguardaba su destino con angustia Oh Jericó, Jericó, tus muros cayeron La fe movió montañas y el milagro sucedió En la danza y el júbilo celebramos la victoria La caída de Jericó, un relato de gloria Los muros cayeron, la fe movió montañas y el milagro sucedió En la danza y el júbilo celebramos la victoria La caída de Jericó, un relato de gloria Oh Jericó El séptimo día llegó la morada brillante Y los sacerdotes tocaron con fervor vibrante El muro se dio, se derrumbó como un sueño Y el pueblo entró victorioso, sufre como un pañuelo Los escongos yacen en el suelo polvoriento Mientras el pueblo canta su triunfo jubiloso Las promesas cumplidas, la fe inquebrantable Jericó en ruinas pero la esperanza es palpable En las calles desiertas los ecos resuenan La historia de Jericó se graba en las piedras La caída de los muros, un símbolo eterno De que la fe y la perseverancia vencen al infierno Oh Jericó, Jericó Tus muros, tus muros cayeron La fe movió montañas y el milagro sucedió En la danza y el júbilo Celebramos la victoria La caída de Jericó, un relato de gloria Oh Jericó, Jericó Tus muros cayeron La fe movió montañas y el milagro sucedió En la danza y el júbilo Celebramos la victoria La caída de Jericó, un relato de gloria